Miren el paisaje de tus ojos grises Un puerto de sombras con luz de faro Los mástiles solos semejando cruces Y un puerto de ausencia quemando tu voz Noche de nostalgia sin brillos ni estrellas Que le dan amparo a tu desamor Así te recuerdo en la tarde aquella Que te di la espalda sin decirte adiós Veleros silenciosos que en la noche Se pierden por la playa del adiós Y un cántico de ola derramada Que se pierde por la playa del adiós Amada tan distante, tan cercana Perdida la mirada, la ilusión Se vuelve cadencia desolada Como el llanto que la playa allí derramó Mueve la marea, mi imagen amada Y la luna llena brilla en tu mirada Estás en la orilla, quieta y la distancia Sea dueña de ti, mujer adorada Mueve la marea, mi imagen amada Mueve la marea, mi imagen amada Venero silencioso que en la tarde Se pierde por la playa del adiós Y un cántico de ola derramada Que se pierde por la playa del amor Amada tan distante, tan cercana Perdida la mirada y la ilusión Se vuelve cadencia desolada Como el llanto que la playa allí derramó Derramó Mueve la marea, mi imagen amada